Perfecto, qué bonito, ¿eh? Cuando se escucha todos los días. ¡Vaya los zapalitas! ¡Vale! ¡Vale, como! ¡Vale! 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 De toda la gente que hay aquí Quiero decirte a mí Que la luna es un ángel, porque yo juraría que sí Dime quién me puede sentar, que eso no es verdad Yo no valoro, no valoro mentir, yo la he visto de una hermana Tiene una sonrisa que brilla en el agua, y su piel morera como una gitana Lleña de la noche y en el firmamento, vive enamorada Y en todos los sueños, yo aquí, cuando la conectó Haciendo el amor, como una mujer Y después, cuando todo acabó Con la misma pasión, los quiero otra vez La otra noche, la hará frijeresa, la invite a bailar Y la luna me dijo que no Por favor, que la dejara en paz Le llegue a pedir su dirección Y me confesó que vivía muy lejos de aquí Y que era feliz con tu amor Tiene una sonrisa que brilla en el agua, y su piel morera como una gitana Tiene una sonrisa que brilla en el agua, y su piel morera como una mujer Y en todos los sueños, yo aquí, cuando la conectó Haciendo el amor, como una mujer Y después, cuando todo acabó Con la misma pasión, los quiero otra vez Yo de mí, cuando la conectó Haciendo el amor, como una mujer Y después, cuando todo acabó Con la misma pasión, los quiero otra vez Yo de mí, cuando la conectó Haciendo el amor, como una mujer Y después, cuando todo acabó Con la misma pasión, los quiero otra vez ¡Ole, ole! ¡Ole Vistar Lucas! ¡Ole!